Ya yo me enteré, mulata, mulata ya sé que dice, que yo tengo la narice como nudo de copada. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú vas a colorar. Ya yo me enteré, mulata, mulata ya sé que dice, que yo tengo la narice como nudo de copada. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú vas a colorar. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú vas a colorar. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú vas a colorar. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú vas a colorar. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande y tú vas a colorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!